Pues qué bueno que ese canal de chismes hable de mí, porque gracias a que el canal de chismes habla de mí, pues llegan seguidoras, y como llegando más seguidoras, pues al final esas seguidoras, este, me siguen y tengo más seguidoras, y aparte, una de ellas me donó, seguidoras que sí donan, y yo así de, ¿es en serio que está diciendo eso? O sea, palabras más, palabras menos, está diciendo que lo único que le importan son seguidoras que sí le donen, las otras no le importan, o cómo, es que todo mal, o sea, todo mal, entonces creo que por eso está haciendo en vivo, porque los últimos dos en vivos donde hablé de ella, teníamos el doble de, de, de personas aquí en el en vivo, entonces dijo, ¿qué? Me está robando a mis seguidoras, no, 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 y yo, ¿cómo le explico? Pero bueno, aunque no es en vivo, igual vienen y ven mis videos, así es de que eso aquí no nos preocupa, es, no, 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 no. Gracias. Gracias.